Muchos futuros estudiantes de filosofía se preguntan, bueno, ¿en qué puedo trabajar yo una vez que terminen mis estudios de licenciado? Y no es una pregunta sencilla de responder porque tradicionalmente la licenciatura en filosofía se asocia a profesionales altamente cualificados para trabajar en instituciones públicas, tanto educativas como de investigación y como de administración pública o en general en el ámbito de la educación. Sin embargo, hoy a mí me gusta pensar que la filosofía está en todas partes, en diferentes sitios del mundo, Estados Unidos, Europa, también en otros lugares de Latinoamérica, encontramos filósofos trabajando en equipos de desarrollo de inteligencia artificial, en programación, en cuestiones de desarrollo médico, en organización de empresas. Hay muchos filósofos que están asesorando en la organización del trabajo, en pensar nuevas relaciones laborales, en la distribución del tiempo, en las nuevas funciones que todos los cambios tecnológicos y la forma de vida están produciendo y en general yo creo que también, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo, los arquitectos recurren en muchas ocasiones a la filosofía para fundamentar sus ideas sobre el desarrollo urbanístico, sobre las necesidades en las viviendas, las formas de vida, cómo han cambiado las necesidades y la filosofía se presenta como una herramienta que en general, como decía, permite precisamente pensar los diferentes ámbitos de la realidad, las necesidades humanas y el cambio y por lo tanto hoy podemos pensar en que una licencia en filosofía puede insertarse en función también de sus intereses particulares en cualquier ámbito de la realidad.